y buenas noches a todas las personas que nos sintonizan mundialmente a través de la señal matriz de TNORadio.com y a través de toda la plataforma de radio y televisión de gerencia para todos. Quiero agradecer la sintonía en esta plataforma, estamos en Radio Capital, estamos también en el canal de televisión y estamos en TV Noticias, estamos en UDI Estéreo, en Baila y en toda una amplia red de radio y televisión, de modo que este programa siempre está al aire también. Quiero recordarles que pueden visitar nuestro canal de YouTube Herencia para Todos, donde está toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Y ahí pueden ver y compartir en sus redes sociales esa amplia colección de diversos temas. Hoy nos acompaña la directora ejecutiva del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, la doctora Adriana Bambón. Bienvenida, doctora Bambón de Agencia para Todos. Gracias por venir. Mira, hay mucho interés sobre el tema del arbitraje comercial como una manera de resolver conflictos empresariales. Quisiera que comenzáramos por explicar en qué consiste este procedimiento, de esta manera de resolver conflictos y cuáles son sus ventajas. Comencemos por ahí. Mira, mucho antes de que los seres humanos formáramos civilización, teníamos conflictos. En el momento en que empezamos a asociarnos, pues tenemos la necesidad de realizar bien a través del trueque, pues relaciones que se llamaban comerciales. ¿Quién las resolvía? Fue el experto, el sabio, una persona especialista en la materia. Ese es el origen de la cinta del árbitro. Así como lo hay en fútbol, alguien que decide entre los dos equipos si hubo o no una falta y cuál es el castigo por ella, pues efectivamente viene a surgir la cintura del árbitro. Esto, por supuesto, en materia comercial. La materia comercial es la materia natural para el arbitraje a nivel mundial. Hoy en día, el origen del arbitraje comercial moderno lo podemos ver después de la Primera Guerra Mundial cuando se constituye la Cámara de Comercio Internacional y cómo Europa vio la necesidad de agremiarse para que los comerciantes tuvieran la oportunidad de ayudar a reconstruir aquello. También se vio la necesidad de resolver los conflictos entre esos comerciantes y de ahí que la ICC o la Cámara de Comercio Internacional fundar a la Corte. Entonces de ahí empiezan a surgir una cantidad de reyes e instrumentos a nivel internacional para hacer cumplir esa sentencia, ese laudo que se llama el arbitraje, esa decisión que tomaban esos árbitros a nivel internacional. Empiezan a surgir cualquier cantidad de convenios para poder reconocer ese laudo a nivel internacional. Pero eso no era suficiente. Necesitábamos ver cómo en todos los países llevábamos arbitraje de la misma forma. Entonces la Comisión de las Naciones Unidas para la Unificación del Derecho Mercantil Internacional, etc., pues publica la ley modelo de arbitraje. En 1998 fue acogida por Venezuela y de ahí el arbitraje, como se conoce modernamente, en nuestro país. Entonces el arbitraje no es más que la herramienta natural para los comerciantes para resolver sus controversias de manera efectiva, de manera rápida, de manera eficaz. Porque bueno, eso fue natural. ¿A través de quién? A través de un experto, que vamos a llamar árbitro. O árbitros. O árbitros. Ahí surge una primera pregunta. ¿Es posible que cada una de las partes en este proceso nombre su árbitro? Sí, como no, es la característica fundamental. O sea, que las partes que están en un conflicto, en una diferencia comercial, la parte A elige su árbitro. La parte B elige su árbitro. Y esos dos árbitros, elige un tercer árbitro. Así. Hay varios procedimientos, pero digamos que este es el clásico. Sí, así es. De modo que ninguna de las partes pueda sentir que está en una desventaja. Porque a veces ese es el temor de usar este instrumento. Y muchos comerciantes, muchos emprendedores prefieren ir al procedimiento ordinario de cada país. El que sea. Este programa es mundial. Cada país tiene su propia legislación en cuanto a la resolución de conflictos comerciales. Y digamos hay una vía que cada legislación establece para eso. Y muchos prefieren esa vía. Porque quizás sienten que ante esa instancia tiene una garantía de igualdad. ¿Cómo el arbitraje puede garantizar que sea igualmente así, utilizando sus procedimientos? Mira, los principios fundamentales del arbitraje son la libertad, el reconocimiento del derecho de propiedad. Y por supuesto, fundamentalmente, la voluntad de las partes. Las partes son dueñas del proceso. Las partes son las protagonistas del proceso. ¿Cómo vamos a arbitraje? Pues mediante un acuerdo de arbitraje. Es decir, un contrato. Puede ser una cláusula dentro de un contrato macro o un contrato específicamente que regula una relación clica en particular. O inclusive, si en el contrato no existía la cláusula de arbitraje, puede llegar a ese acuerdo. ¿Cómo no? Con posterioridad. Surgió el conflicto y ambas partes se ponen de acuerdo y dicen vamos a llevar esto a arbitraje. Así es. El conflicto puede empezar por ponernos de acuerdo en dónde vamos a ir a pelear. Ok. Ok. Entonces, el arbitraje es una garantía de imparcialidad. No solamente de los árbitros, sino del foro. O sea, del foro. No solamente estamos escudiendo al que es especialista en la materia para que decida si es un contrato de obras, si es una carta de crédito, si es un contrato de sociedad. También estamos decidiendo cuál es el derecho aplicable. El derecho aplicable es que nos beneficie mejor a los dos. No tiene que ser un derecho aplicable específicamente de un país. Podemos incluso ir a otro tipo de derecho internacional, aplicar la expensatoria. O sea, podemos profundizar muchísimo en qué cosas nos puede beneficiar. Pero si no, es una garantía de imparcialidad. Vamos a continuar conversando con la doctora Adriana Mahamonde, directora ejecutiva del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, luego de la siguiente pausa. Ya regresamos.